Música Y esta semana te traemos un ranking super interesante Vamos a conocer los parques mas concurridos de la ciudad corazón Música Claro que si Melisa, vamos a conocer su historia, el porqué de sus nombres Y por supuesto, todos los detalles de estos hermosos lugares Música Y en el ranking de los parques mas visitados por los santiagueros Nos encontramos en el puesto numero 6, el parque Colón Aquí muestra la belleza y todo lo que paso en el descubrimiento de América Y por supuesto, el papel fundamental que jugó Colón en nuestra historia dominicana Veamos Música 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 Parque Colón Este parque se encuentra en los alrededores del sector Los Pepines Música Es un espacio emblemático de la ciudad de Santiago de los Caballeros Música Su nombre hace honor al descubrimiento de América Por llevar el nombre del personaje principal de ese hecho histórico La primera piedra de este parque fue colocada el 12 de octubre de 1892 Justamente al filo del cuarto siglo del descubrimiento de América Este lugar fue remodelado y reabierto al público en el año 2008 Ahora es un espacio adornado con luces, una cascada y lagos artificiales Así como dos murales alegóricos al descubrimiento de América Y réplicas de las tres carabelas Música Es un lugar ideal para que los niños y jóvenes aprendan de manera dinámica Sobre el descubrimiento de América y todas sus incidencias Música Música Bueno y el frescor de este parque, la tranquilidad que aquí se siente Y además de eso el singular sonido que producen las matitas de Chachá Son las que le dan a este parque el lugar número 5 en nuestro ranking De los parques más concurridos de Santiago Música Música El parque de los Chachaches, en este mismo lugar Donde por coincidencia y sin que nadie las sembrara Nacen un par de matitas de Chachá Nacen un par de matitas de Chachá que más tarde se convierten en dos corpulentos árboles Bajo cuyas sombras se entretenían en amenacharla sentados en cómodas mecedoras Muchos familiares y enamorados De ahí el nombre de Chachaches Este lugar es el punto de partida de muchas personas que abordan autobuses Hacia diferentes partes del país Antes de tomar su destino pueden compartir y consumir los productos Que ofrecen los vendedores ambulantes que por allí circundan Música Con todo el color y la hermosura que caracteriza a estas tres mariposas María Teresa, Minerva y por supuesto Patria Mirabal Este parque es en honor a la memoria de ellas Y lo colocamos en el puesto número 4 de nuestro ranking Música El parque Hermanas Mirabal También conocido como Parque La Ceibita Tiene la singularidad de ser el más largo y angosto de nuestro ranking y de toda la ciudad Con más de un kilómetro de largo Aproximadamente 7 metros de ancho y sus diversas intercepciones La construcción y diseño ornamental de esta deidad urbana Acoge a todos cuantos buscan un lugar donde recrearse y pasar un rato agradable Música Y con toda su belleza y encanto llega al puesto número 3 de nuestra lista de los parques más concurridos de Santiago El parque de la Plaza Valerio Uno de los parques más completos de Santiago El cual lo convierte en idóneo para el disfrute de toda la familia Este parque fue inaugurado en el año 1941 con el nombre de Parque Infantil Ramfis En honor al hijo mayor del dictador Rafael Leonidas Trujillo 20 años más tarde recibe el nombre que ahora lleva Música Se encuentra situado entre las calles Independencia, Santiago Rodríguez y Escalante A su entrada sobre un pedestal de mármol color crema Se encuentra el busto del general Fernando Valerio, héroe de la batalla del 30 de marzo Música Su principal curiosidad consiste en que en el medio tiene un nuevo espacio sin techo para presentar grupos musicales Otra curiosidad es que la parte de atrás entre una jardinera Emergen 11 estrechos cuerpos verticales de metal redondos Con distintas alturas, con estrías que circularmente forman líneas ovaladas unas detrás de la otra Música Este parque tiene una cancha para jugar baloncesto Una escultura del lechón pepinero hecha en material reciclado de hierro y hoja lata Música En una pequeña rotonda hay otra escultura hecha con placas de metal que representa a Juana Saltitopa Música De igual manera este espacio cuenta con un corral para juegos infantiles Música Sin lugar a duda este es el parque más completo del país Música Música Con un diseño bien acabado y una tendencia contemporánea Se le da reconocimiento a la gran educadora Ercilia Pepín con este maravilloso parque Donde se le coloca en el puesto número 2 de nuestro ranking Música Música Este parque está situado entre las calles José María Cabral Ibaez, Hostos, Ulises Francisco Espaillat y Sabana Larga El cual tiene esculturas decorativas que lo identifican y lo hacen ser distinto de los demás Música Este es el único parque santiagués con cuatro entradas cuya principal presenta el ornamento más curioso Este lo forma un doble arco o jidal de concreto con los colores verde y naranja Al que cruzando el camino se llega al centro donde se encuentra el busto de esta célebre educadora y patriota santiaguera Ercilia Pepín Colocado en el medio de un pedestal de mármol rosado formado en sus laterales por dos altos cuerpos curvados Abajo al centro está su tarja Música Música Y al final de nuestra cuenta regresiva de los parques más concurridos de Santiago Me encuentro en el ganador, el supremo parque Duarte El más concurrido de todos y el que la gente prefiere venir a pasar un rato con toda su familia El parque Duarte es el más simbólico porque es en honor a nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte Este es el parque Duarte y es el ganador de nuestro ranking de esta día Música El parque Duarte es el más concurrido de la ciudad pues se encuentra situado en la cuadra formada por la calle del sol La 30 de marzo y los ahora tramos de suelo adoquinados de la 16 de agosto y Benito Monción Música Donde se encuentra el busto del patricio Música Música El parque presenta paseos paralelos en todos los lados de los cuales parten otros que llegan hasta el centro Música Donde está instalada su glorieta Jardineras con árboles centenarios, faroles y bancos hacen de este lugar ideal para pasear o relajarse En su interior podemos compartir con amigos y compañeros disfrutando de un ambiente fresco Donde vemos limpiabotas, yunyuneros, chiriperos y otras personas que buscan un medio digno para obtener el pan de cada día Música Por esto y por otras razones el parque Duarte es uno de los más emblemáticos de toda la ciudad de Santiago Y lo colocamos en el primer puesto de la lista de los parques más concurridos de Santiago Música Gracias Aiton por esta reseña del parque Duarte que ganó el primer lugar de este maravilloso ranking Llegué Llegó cansadito pero llegó Claro que sí, interesantísimo, tuvo todo el reportaje, de verdad que un trabajo superado Pero valió la pena, valió la pena Valió la pena, de verdad que sí, para mí fue un placer, mi primer trabajo con ustedes en Boarding Pass Claro que sí, la bienvenida formalmente a Melisa, a todo el equipo de Boarding Pass Así que ya ustedes saben señores, sigan disfrutando de Boarding Pass Porque este programa está súper chulo No se muevan y sigan con Boarding Pass ¡Gracias! 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 ¡Gracias!